¡Mirrellas! ¡D tenho López! J'ho lópez Pues a mí me da mucho orgullo, yo no sé si me la merezco, pero como me la dan, pues yo lo agradezco de todo corazón. Esta zona yo la visito mucho, soy de los resistentes que siguen yendo al cine, entonces me parece muy bien.